Periodismo de tu lado. Ustedes saben que, y si no lo saben se están enterando ahora porque uno tiene esa muletilla, ¿no? Ustedes saben, y mucha gente a lo mejor no lo sabe, que el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad de la Argentina, que conduce Patricia Bullrich, ha tomado la decisión de habilitar una suerte de ciberpatrullaje, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ha anunciado que va a revisar, entre otras cosas, las redes sociales. Habla también de la dark web y distintas manifestaciones en las redes, con el argumento de evitar delitos o prevenirlos. Uno de los especialistas a los que más consultamos nosotros, cada vez que hay un tema que tiene que ver con medios de comunicación, con redes sociales, es el profe Martín Becerra, que tiene la amabilidad de atendernos, es investigador del CONICET, además. Martín, ¿cómo estás? Reynaldo 7K se te saluda. Buen día, Reynaldo. Bueno, ¿cómo estás viendo esta iniciativa del gobierno? Con preocupación, porque es una resolución del Ministerio de Seguridad, publicada ayer en el boletín oficial, que es desmedida en cuanto a su alcance, dice textualmente que el Ministerio de Seguridad, a través de esta unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, va a patrullar las redes sociales, sitios y aplicaciones de Internet. Para que nos entendamos, esto es el universo, todo el universo digital. Cualquiera de vos, cualquiera de los oyentes puede ahora fijarse qué aplicaciones tiene descargadas en su teléfono, por ejemplo, de las más variadas. Por ejemplo, yo tengo una para diagnosticar si las plantas están en bueno o mal estado, hay quien tiene aplicaciones para hacer ejercicios en la semana, aplicaciones de citas, o sea, te quiero decir, la cantidad de aplicaciones que existe, torna, Internet mismo como universo, torna impreciso el objetivo de esta resolución y de esta unidad creada por Bullrich, y además es de una ambición que desborda las capacidades del Estado argentino, y creo yo, casi de cualquier Estado. También esta resolución de ayer dice que van a analizar las actividades en redes sociales para detectar amenazas, que van a utilizar datos históricos de crímenes para predecir futuros delitos. Esto que estoy leyéndote es textual. Sí, y es rarísimo, por cierto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es rarísimo, y vos fíjate que la Unión Europea, que discutió una ley de inteligencia artificial, realmente sobre este punto se abstuvo de plantear que con herramientas de inteligencia artificial va a predecir futuros delitos, porque es muy grave, te quiero decir. ¿Qué significa eso? Significa que las herramientas de inteligencia artificial se alimentan de bases de datos. El Ministerio de Seguridad de Bullrich no dice de dónde van a salir esas bases de datos, pero supongamos que hay una base de datos sobre comisión de delitos que indica que en determinado barrio ha habido mayor cantidad de denuncias de delitos, que no significa que haya habido mayor cantidad de delitos necesariamente, que en otros barrios. Solo por ese hecho, la herramienta de inteligencia artificial genera una tendencia que es la probabilística de que haya mayores posibilidades en el futuro de que se comentan más delitos en ese barrio. Lo que está diciendo la resolución de Bullrich es que con herramientas de inteligencia artificial va a predecir la comisión de futuros delitos, es decir, casi casi está amputando el principio de inocencia que garantiza nuestras leyes y la Constitución Nacional. Además de que viola otros principios constitucionales, como el de correspondencia privada, como es el de, bueno, derecho a la libertad de expresión. Bullrich ha tenido antecedentes denunciando gente que terminó en cana, después absuelta por el Poder Judicial, simplemente por tuitear, ¿no? Sí, a ver, no queda demasiado claro qué es lo que van a hacer, y creo que eso es lo que preocupa. Eso es muy preocupante porque el hecho de que una resolución que plantea patrullar redes sociales, el verbo patrullar lo usa la propia resolución, que plantea patrullar aplicaciones a Internet, sea imprecisa, implica darle un cheque en blanco a un poder de vigilancia gubernamental, que de por sí, yo creo que en democracia no deberíamos dárselo a ningún gobierno, y menos en estas condiciones. Y además se suman los 100.000 millones de pesos en gasto reservado para la SIDE, ¿no? Es difícil no hacer la asociación, ¿no? Porque además ahí también, en esa nueva estructura que plantean para los servicios de inteligencia, hay también un departamento, una repartición. Una agencia. Claro, una agencia que se va a dedicar a esto, supuestamente. Pero exactamente, es lo que te iba a comentar, o sea, en la nueva SIDE tenemos efectivamente una agencia federal de inteligencia, que además tiene en su interior una agencia federal de ciberseguridad, una agencia de ciberseguridad, con un funcionario a cargo y tal, y como bien señalás, con la dotación de recursos públicos en un nivel de opacidad alarmante, que se superpone en alguna de sus funciones con esta unidad que creó Bullrich en su ministerio. Entonces... Da la sensación de que una es de Caputo, de Santiago Caputo, el poderoso asesor presidencial, y una de Patricia Bullrich. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando en los gobiernos se crean distintas capacidades estatales que se superponen entre sí? Bueno, el pato lo termina pagando el ciudadano de a pie, porque en la competencia por demostrar mayor eficacia o mayor poder inmediatista, vamos a decir, se cargan garantías constitucionales. Claro. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto? Me refiero, no sé, desde la política o desde la sociedad civil. Yo me imagino, no tengo información, pero me imagino que organismos defensores de derechos humanos estarán estudiando mucho esta resolución para plantear su eventual impugnación por vía judicial. Imagino también que algún fiscal o algún juez probo de los que existen en nuestro país también va a tomar cartas en este asunto. Y quisiera creer, pero esto es más un anhelo personal que una presuposición de mi parte, quisiera creer que en el Congreso alguien va a decir algo, porque, como te digo, hay artículos de la Constitución Nacional, hay leyes. El tema de la presunción de inocencia no es broma. No, a ver, para, hagamos otra vez hincapié en esto, me quedo pensando si quedó claro. ¿Por qué hace tanta referencia a la presunción de inocencia nuestro interlocutor Martín Becerra? Porque acá te estarían investigando sin que haya sospecha de nada, de ningún delito de nada. Exactamente, simplemente porque la base de datos de la herramienta de inteligencia artificial que maneja el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que además es una base de datos inauditable, esa base de datos indica que si perteneces, por ejemplo, a una franja etaria determinada, vivís en determinado barrio, es más probable que cometas un delito. Entonces te investigamos, te intervenimos en las redes, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bien, así de preocupante y así lo queríamos plantear. Gracias, Martín. Gracias. Ah, tengo una pregunta más, Martín. Sí. Recibí varias inquietudes sobre, viste que te apareció, a casi todos nos apareció la aplicación de inteligencia, hablando de inteligencia artificial, ¿no? En el WhatsApp. Sí. Ah, sí. ¿Tienen algo estudiado sobre esto? Sí. Tanto en WhatsApp, o sea, todas las aplicaciones de Meta, esto es WhatsApp, Instagram y Facebook, instalaron, Martzú, que lo llamó Meta, instaló de Prepo su herramienta de inteligencia artificial. Esa herramienta de inteligencia artificial lo que hace es, usa los contenidos de los usuarios en Instagram y en Facebook, los contenidos de los usuarios, los usa como base de entrenamiento. En WhatsApp no es los contenidos de las conversaciones que se supone que son encriptadas entre usuarios. Es decir, si vos a mí me mandás un mensaje de audio, un video o un texto por WhatsApp, se supone que la empresa no conoce ese contenido. Y hasta ahora la verdad es que, en el mundo entero, la evidencia reunida respalda esa afirmación de Meta, de que en WhatsApp ese contenido es encriptado. Entonces, ¿qué usa la herramienta de inteligencia artificial? Las búsquedas que vos haces por la misma en el casillero de búsqueda que tenés en WhatsApp, para ver, no sé, buscas un contacto, pero también podés buscar una palabra clave, etc. La frecuencia con la que te conectás, bueno, y otras cuestiones. Eso es de Prepo, o sea, está instalado y no podés desinstalarlo. No se puede sacar. No se puede sacar. Distinto es el caso de la herramienta de inteligencia artificial de Twitter, o ahora X, que Elon Musk también metió de Prepo para, vamos a decir, entrenar a su herramienta, que en el caso de Twitter se llama GROC. Y esa sí la podés desinstalar. Yo en mi perfil de Twitter puse un link para, efectivamente, si querés desinstalarlo, lo podés desinstalar para no contribuir con tus conversaciones, a entrenar la herramienta de inteligencia artificial del señor Elon Musk, en todo caso, que me pague, que me participe de sus ganancias, digamos. ¿Cómo es tu perfil? Recórdamelo, por si alguien quiere... Arroba Aracalacana. Arroba Aracalacana. Por cierto, sí, Aracalacana, viste que en lunfardo significa cuidado que está la policía. Sí. Guarda que está la cana. Bueno, de eso estamos hablando. Más preciso imposible. Te mando un abrazo, Martín. Un abrazo, chao. Martín Becerra, investigador de Iconicet, especialista en medios de comunicación, en tecnologías. Hablamos un poco de esta iniciativa del gobierno a través del Ministerio de Seguridad de hacer una especie de ciberpatrullaje, una especie de oficina de inteligencia artificial para revisar redes, prevenir delitos, es el argumento. Ya habían creado una en el ámbito de la nueva CIDE. Sí. Otra más en el ámbito del Ministerio de Seguridad. Vamos a ver si hay planteos contra esta iniciativa. ¿Cómo está la selección?